Deslapan antes vibras al pasar El brindación de tu pasión Sensuales movimientos crean grus Tú suenas a música, nena Formas, exuras, cadencias y estructuras Tú eres la musa, tú eres la música Melodías y armonías se componen en tus piernas Cuántas canciones llevan tus curvas Flames y notas se forman en tu silueta Formas, exuras, cadencias y estructuras Tú eres la musa, tú eres la música Compositores, poetas y cantantes son tus amantes Que hoy día y noche quieren tocarte Historias, versos, poemas, años Tengadas y siglos Empezando oídos, llenando almas mi compañera Tu magia fue inspiración coloreando mis días Poniéndole sabor a la vida nació de ti La música que nunca falla Que siempre está en las buenas y malas El bon nació de mi sensual adicción Ah, 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 ah Ha! ¡Gracias! ¡Gracias!